Ya, y ahora para esta parte necesito que todos participen. Todos, todas, todas. Amigas y amigos, ¿cuánto es el máximo tiempo que han estado sin sexo? Pero ojo, no estoy preguntando a qué edad perdieron la virginidad, porque les gano a todos. Ojo, yo la perdí a los 22 años. Aún guardo la boleta del pastel de choclo. No, no estoy preguntando eso, estoy preguntando desde que iniciaron su vida sexual, ¿cuánto fue el máximo tiempo que alcanzaron a estar sin sexo? La laguna de abstinencia más larga que habían tenido por la razón que sea. ¿Se entendió la pregunta? Por ejemplo, Chavito. ¿Cuánto es el máximo tiempo que estuviste así? ¿Cuatro meses? Ya, las pajas no cuentan. No sé si, no sé si, bueno, amigo ahí, el que siga, ¿eh? ¿Dos meses, amigo usted? ¿Coni? Sí, pues todos participamos. Ya, pues, ¿cuánto? No estaba preparada para la pregunta. La periodista no estaba preparada para esta pregunta que le hice. ¿Se escucha los chicos? No. ¿Se escucha los chicos? ¿Crees cosas los chicos? ¡Nos hacemos con enfadad un momento. No.